¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank Del salseo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo el día de hoy México, México está ya en cólera en contra de una persona ¿Por qué razón? Independientemente de donde seas Si eres de Colombia, Argentina, Estados Unidos, Ecuador Perú, de donde sea Yo sé que mucha gente está en contra del racismo A nadie le parece bien una persona que sea racista En esta ocasión les voy a presentar un video que se está haciendo muy viral aquí en México Se trata de una mujer que hizo actos racistas en contra de otra mujer Esta chica se dedicó a vociferar, a insultar de manera racista De manera muy despectiva sobre otra chica Y lo peor del caso es que ambas, ambas trabajan en lo mismo Ambas son modelos A esta mujer se le está dando el nombre de Lady Racista o Lady Güera No sé si alguno de ustedes ya habrá visto el video en YouTube Este video apenas se filtró el día de ayer Y hoy en día ya hay miles de videos con el tema de Lady Racista Pero para que tengan una mejor idea de lo que estoy hablando Vamos a ver el video Y díganme ustedes que es lo que opinan después de ver el video No me voy a cambiar, estás loco, te volteas el loco, ¿qué pasa? No, 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 ni veras por esta vieja que viene de pinche bajada De cerro, soy más quieta, por Dios ¿No estás aquí, no? O sea, esta es la imagen que le quieren dar de México a ti No, 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 perdóname, pero no lo voy a hacer O sea, siempre estoy en el primer caso para ti Esta vieja, ven a mi hijita de extra No, 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 quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Este es el video que está rondando en las redes sociales Que muchísima gente está comentando Todos en contra de esta mujer Esta chica es modelo, es actriz Y al parecer también participó en una película mexicana No estoy muy bien enterado En sus redes sociales es muy activa subiendo fotografías Pero ya vieron ustedes la manera en cómo se expresa de su compañera de trabajo Porque al fin de cuentas es su compañera de trabajo Porque trabajan de lo mismo Son modelos Llamó negra, nopalera A todos los del lugar les llamó negros Cuando ella es mexicana Es también una nopalera Y a todos les llamó negros en ese video Esta chica está en el ojo de muchísima gente Está siendo criticada Está siendo insultada por muchísima gente Porque no les pareció Pero nada, nada Lo que esta mujer hizo Sobre todo cómo se expresó De la otra pobre muchacha La otra muchacha sin deberla y ni temerla Recibió la bola de insultos Todo porque la directora O el productor de dicho set Donde estaban trabajando Decidió que se quitara ella Y pusieran a la otra modelo Solo por ese cambio que hicieron Esta mujer explotó en cólera En contra de todos los que estaban en ese lugar Están saliendo algunas versiones Algunas personas están comentando Que el video es totalmente falso Que es preparado Que porque como ella es actriz Probablemente todo esto sea actuado Para generar toda esta polémica Y esta mujer logre un poquito de popularidad No lo sé Yo tengo mis dudas Ustedes ya vieron el video ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente creen ustedes que el video es falso? ¿O esta mujer de verdad es una racista de mierda? Disculpenme que yo me exprese así Pero ver el video Y ver la manera en como esta mujer se expresa De una compañera de trabajo Que también es mexicana como ella La verdad sí que da mucho coraje Y si esto de verdad es falso Esta chica yo creo que a la mala Va a aprender que hacer ese tipo de videos No le deja nada Pero nada bueno Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión respecto a este tema ¿De verdad crees tú Que ese video sea falso? Sin más que decirles Como siempre Se despide todos ustedes Amigo Frank Del Salseo de Frank Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!